Adolfo París, jefe comunal de la comuna de Estancia Vieja. Bueno, amigo, contame un poco cómo viene el verano acá en esta linda localidad pegada a Villa Campas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, la verdad que viene bastante lindo, bastante concurrido, mucho turismo. Estamos trabajando casi a full, así que muy contento, muy feliz por eso. Se viene el fin de semana al Festival del Bamba, seguramente va a traer mucho turismo acá a Estancia Vieja. Sí, el sábado 4 hacemos la décima edición del Festival del Bamba, con una grilla interesante de artistas, más full track, comidas, artesanos. Así que bueno, esperamos pasar un lindo momento a la noche. Adolfo, ¿por qué la gente tiene que venir el próximo día sábado acá? Por motivos bastante comunes, o sea, es un festival familiar, es agradable, lindo lugar, está en el monumento del predio Lindio Bamba, hay una grilla bastante interesante de artistas, con buena comida y también artesanos. Bien. ¿Proyectos con la comuna próximamente municipio? ¿Puede ser? ¿Lo ves factible? Sí, bueno, teóricamente ha salido ya el censo, estamos esperando a ver si pasamos a municipio, así que en base a eso creo que sí, por lo menos la cantidad de gente está. ¿Hay expectativas buenas en diferentes ámbitos a nivel deportivo, social y cultural, en la comuna de Estancia Vieja por ahora? Sí, sí, estamos trabajando fuerte con el tema, bueno, ya ustedes saben lo que es deporte, lo estamos haciendo muy bien, a la mano de Raúl Barrera, estamos trabajando en obras, ya hemos presentado obras en acción para que nos den el apoyo, que creo que ya está por salir, así que creo que va a haber una movida bastante interesante. Muy bien. Adolfo, un mensaje cerrando la nota para el ciudadano de acá, ¿qué le decís? Bueno, es que por allí nos tengan un poquito de paciencia porque con las lluvias se rompen un poco las calles, pero bueno, estamos trabajando a full y damos el 100% lo que tenemos para poder terminar y llegar las cosas bien, así que les deseo una buena semana, que los espero en el festival y para poder pasar por lo menos un momento agradable. Gracias como siempre. No, gracias a vos.